Muy buenas a todos gente, aquí Hasky, bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Hoy estoy súper emocionado, estoy súper contento porque se acaba de hacer público el anuncio de la beta abierta de Magic Arena, ¿vale? El día 27 de septiembre, es decir, en 8 días. Sí, 8 días, la semana que viene. La semana que viene vamos a tener beta abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a reiniciar todo. Vamos a perder toda nuestra colección que hayamos acumulado hasta ahora, pero vamos a recuperar lo que hayamos comprado en gemas, lo vamos a recuperar, ¿vale? Esa parte sí que nos la devuelven, porque evidentemente habéis pagado con dinero esas gemas. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que va a haber una rotación de formato. Vamos a tener gremios de Ravnica, perdón, estoy tan emocionado que no me salen las palabras. Gremios de Ravnica va a estar en Magic Arena, aunque será un poquito más adelante. Vamos a tener rotación, vamos a empezar todos de cero, a crearnos las colecciones, vamos a tener que apañárnoslas otra vez desde el principio, como cuando empecé a jugar en el stream y demás. Y estoy súper contento, porque creo que es el momento perfecto para empezar a hacer contenido de verdad para nuevos jugadores, porque ya será definitivo, ya será una colección que me quedaré. Es que estoy como exaltado, estoy que no quepo. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es que os voy a poner el tráiler de la nueva beta abierta, porque me ha parecido increíble, sale machete, sale Daniel Trejo en el tráiler, me ha parecido muy guay. Un poquito largo, pero bueno, está bien. Vamos a ver la parte más interesante, supongo, o igual os lo pongo entero, no sé, ahora veremos. Lo voy a ir viendo con vosotros y lo voy a comentar un poco, pero lo vamos a hablar sobre todo el viernes, en el vídeo del viernes, ¿vale? Porque es más dedicado a eso y no quiero comerme todo el vídeo hablando de la beta abierta. Además hay un pedazo de tocho de texto que todavía me tengo que leer sobre los cambios y lo que va a pasar, y quiero comentaroslo todo bien punto por punto sin dejarme nada, por eso lo voy a hacer el viernes, ¿vale? No me voy a seguir enrollando, vamos a ver ya el tráiler. Dorador de hojas, ¿eh? Yo me quedo loco viendo a este hombre hablar de Magic, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues ahí habéis tenido el tráiler Hay más vídeo, ¿vale? El vídeo dura casi 3 minutos Pero simplemente os hablan de Pues eso, de que Magic fue el primer juego Que se hizo de cartas de este estilo Y que fue el que conquistó los corazones De todos, ¿vale? Y a partir de ahí han ido Surgiendo otros, y que ahora se reencarna En un juego digital, ¿vale? Como lo que está de moda y como los que se han hecho Casi más famosos que Magic, siendo Magic el juego original, ¿no? Que empezó Todo esto Hablan también del tutorial que hay Para empezar y todo eso Estoy muy contento, ¿vale? De que por fin sea beta abierta Porque hasta ahora me he gastado Las wildcards en plan Como un insensato, ¿vale? Sin pensar, porque me daba igual Porque al final iba a ir todo al pozo Cuando hicieran el reset Pero claro, ahora después del reset Ya hay que ir con más cabeza Porque ya necesitamos saber Qué deck vamos a querer jugar Centrarnos en ese primer deck Empezar a construir un segundo Vamos a tener que ir creciendo Poco a poco, ¿vale? Y aunque es verdad Que en el canal principal O sea, en la cuenta principal Vais a ver un busteo Mucho más rápido de la cuenta, ¿vale? Porque sí que habrá gemas Y habrá más apertura de sobres y tal En la cuenta secundaria La cuenta de New Players La que subo en los vídeos De nuevos jugadores En esa cuenta sí que voy a ir 100% nuevo jugador, ¿vale? Así que vamos a ir desde cero Con las barajas que vienen prediseñadas Empezaremos a crear barajas A partir de ahí Además con una nueva edición Es que me voy emocionando Mientras lo digo, joder Es que tengo muchas ganas Y ya falta solo una semana Otra cosa que quería deciros Tenía hablado con vosotros Que iba a hacer el especial 100 suscriptores Y en ese especial iba a hacer El sorteo de los dos funkos De Jace y Chandra Estoy dándole vueltas a la cabeza A que el día 27 Cuando lancen la beta abierta Estaría bien hacer un directo ¿Vale? Estaría bien hacer un directo En YouTube o en Twitch Como prefiráis Yo creo que en YouTube seguramente Porque Twitch ya lo dejé Un poquito de lado No sé Creo Dejadme en los comentarios Vuestra opinión, ¿vale? Sobre si preferís Que haga el día 27 Un vídeo Con una apertura de sobres De la hostia Con todos los sobres Que pueda abrir Pues serán cerca de Yo que sé 200 Es que no sé No sé ni cuántos sobres Podría abrir Podría hacer un vídeo Abriendo todos esos sobres ¿Vale? Y luego ya más vídeos De pues el tutorial Cómo empezar Tal, etcétera Mazos Y seguir con la temática Normal del canal O podemos hacer un directo Ese día ¿Vale? No sé Dejádmelo caer en los comentarios Y si veo que hay interés En este directo Pues lo haré Pero sabiendo que hay Cuenta Bueno, más que cuentas Creadores Youtubers Y streamers Que van a tener acceso Anticipado Yo creo que eso del directo Ya va a estar más copado Por esa gente Y yo voy a deber centrarme más En el tema del vídeo Ya didáctico O como lo queramos llamar Y la apertura de sobres No sé Vosotros dejádmelo caer Si hiciera el directo Seguramente el sorteo Lo haríamos en directo ¿Vale? En el mismo momento Entre la gente que hubiese Viendo el directo Si no Pues os diré en el vídeo De 100 suscriptores Cómo participar No voy a enrollarme más Hoy hemos venido a ver Un deck tech Y eso es lo que os voy a enseñar Así que Dentro deck tech Bueno pues ya estamos aquí Para el deck tech No os lo he dicho antes Vamos a jugar Sultai Godfaros Gift O sea El combo del Godfaros Gift Del obsequio del dios faraón Pero en la combinación De colores Sultai Verde, negra, azul ¿Por qué vamos a jugar esta baraja? ¿Porque está en el meta? No La vamos a jugar Porque hoy Como estoy con el tema De la beta abierta La rotación y demás He pensado que estaría guay Jugar una baraja Que va a rotar ¿Vale? Una baraja Que ya no vamos a poder jugar En el futuro estándar Es decir Una baraja Con obsequio del dios faraón Que rota Con mecatitán Que rota Con campeón del ingenio Que rota Portal al más allá Bueno pues etcétera ¿No? Con todas estas cartas De cada des Con la balista No sé He pensado que sería guay Jugar un mazo Alrededor del obsequio Es una carta muy divertida De jugar Y que a mí me ha traído Bastante buen resultado En varios decks Desde la azul blanca La azul roja La La bante Es que ha habido De todo tipo de barajas Con este obsequio Así que la sultai Creo que es la única Que no había traído al canal Y he pensado que estaría divertido Hacerlo Vamos a empezar Hablando del administrador De la información Por uno azul Uno uno dos Cuando entra Nos da dos energías Y pagando energía Y girándolo Nos dequeamos tres Podemos dequear al oponente Sí Pero en este caso Nos interesa dequearnos nosotros Para poder combar Cuatro elfos de Janowar Para rampear Poder hacer portal al más allá De turno dos Está muy bien Y es algo que solo tiene esta versión El resto de versiones de GIF No suelen tener esa posibilidad Barista andando Llevamos cuatro copias ¿Por qué? Porque es un removal con patas ¿Vale? Nos permite deshacernos de bichos Porque tiene muy buena sinergia Como hemos visto en vídeos anteriores De este tipo de decks Con el obsequio del dios faraón Y con el portal del más allá Porque podemos jugarla por cero Cuando entra se muere Robamos carta y descartamos Gracias al portal al más allá Y por cero Empezamos ese motor Que además nos permite Si tenemos ya por fin Las seis o siete cartas de criatura Creo que son seis Si hay seis o más A veces nos falta una criatura o dos Pues bajando balistas de cero Pues tiene buena sinergia Y podemos buscarnos el obsequio Coste dos Gruya Nidofulgor ¿Para qué sirve esta carta? Pues para mirar entre las de arriba Y encontrar o bien el portal al más allá O bien el obsequio del dios faraón Según lo que estemos buscando En cada caso Tritón cruza ramas Cuando entra en juego Explora Es bueno de inicio Porque nos permite encontrar tierras O tirar cartas que no necesitemos al cementerio La verdad es que la mecánica de explorar Con la mecánica del obsequio Funciona muy bien Porque podemos tirarnos los bichos al cementerio pronto Con el explorar Para luego reanimarlos con el obsequio Y llegar a seis Para buscar con el portal Por tanto está muy bien Y si la reanimamos como 4-4 Explorará Por tanto puede ser una 5-5 Aparte de mirarnos una carta más y demás Campeona del ingenio Es un must Es una carta obligatoria en todas las versiones De obsequio del dios faraón Salvo que no lleven azul Que sería muy raro Robas 2 Descartas 2 Te viene bien para encontrar las cartas clave Te viene bien para descartar los bichos Aparte tiene eternalizar Por si nos hiciera falta jugarla desde el cementerio Brontodon aplastador Llevamos solo una copia Pero llevamos más en el banquillo ¿Vale? Por si tenemos que jugar un mirror O si nos juegan un Ixalans Binding O un Cast Out Al obsequio del dios faraón Guardabosques de luz de jade Por la misma razón que el tritón Porque es Porque hace explorar Y además lo hace dos veces Por tanto como token Podrá ser hasta un 6-6 ¿Por qué solo llevamos dos copias? Por el doble coste verde ¿Vale? El doble coste verde Intentamos llevar lo mínimo posible Ya que luego llevamos los mecatitanes Portal al más allá Esta es la clave Cada vez que una criatura Que no sea ficha Muera Que controles tú por supuesto Ganas una vida Robas una Y descartas una Esto nos sirve para Dequearnos un poquito Y llenar el cementerio Cuando tengamos más de 6 criaturas O 6 en el cementerio Podemos pagar 2 Sacrificarlo Y buscarnos el obsequio Del dios faraón Por eso la clave Está en el portal Para poder tener el obsequio Allá por el turno 3 Turno 4 Turno 5 Antes de tener que pagar 7 manás Secuestradora Una carta espectacular En este deck La jugamos de gratis Con el obsequio Le quitamos un bicho Al oponente Y lo podemos jugar Sin haber pagado maná Para la secuestradora Será más fácil Que tengamos maná Para jugar la carta Que le hemos quitado Al oponente Además cuando vuelve Desde el cementerio Cuando la jugamos Podemos quitar algo Y cuando vuelve desde el cementerio Podremos quitar otro algo También incluye artefactos Por tanto está muy bien Y el mecatitán verdeante Que es el finisher Digamos el ángel De este deck Sabéis que la versión blanca Lleva el ángel Con fabricar Pues en esta versión El finisher Es este mecatitán Que cuando entra Distribuye contadores Entre tus criaturas Perdón Podemos hacer más tochas A las criaturas Que ya tenemos O podemos convertirlo a él En un 8-8 Que arrolla ¿Vale? Los dos obsequios Por supuesto En tu fase de combate Cuando empieza tu fase de combate Exilias una carta del cementerio Y pones una copia 4-4 en juego Gana la habilidad de prisa Hasta el final del turno Pero no se muere ¿Vale? No se muere al final del turno Base de maná Tenemos dos islas Cuatro riachuelos Hypnus Que nos sirven Para dequearnos también Y tirarnos cartas Al cementerio Un pantano Tres bosques Cuatro cenagales Un puerto interior Y cuatro santuarios botánicos Y cuatro plantas de éter La planta de éter Está muy bien Porque le da más energía Al administrador Para poder seguir dequeándonos O nos filtra el mana un poquito Para pagar los dobles costes Si es que nos hace falta Banquillo Tenemos derrotas de jace Contra barajas azules ¿Vale? Para evitarnos counters Y similares Otra grulla nido fulgor Que frena al agro ¿Vale? Por ser una 1-3 Además vuela Y que además nos permite Ir más rápido Encontrando ese portal Tres negar Para evitar el odio Contra el obsequio Del dios faraón O para evitar Por ejemplo Un fumigar Estaría también bien Una copia adicional De brontodon Cuando nos haga falta Dos pulverizadores Hasta 2 Cuando entra al campo De batalla Puedes destruir Un artefacto Los artefactos Que controlan tus oponentes Entran girados Esta carta es bastante Situacional Pero es muy buena Contra la baraja De combo mono azul De artefactos ¿Vale? Por eso se lleva Recolector de la éteresfera Contra agro Sobre todo Contra mono red Y dos copias De Vivian Raid Que nos dan Un pequeño plan alternativo Para ganar Cuando no tengamos Cuando no tengamos El obsequio O cuando nos estén Haciendo demasiado hate Al cementerio Ya está explicado el deck Vamos a ver Un par de partiditas con él Bueno Pues vamos a probar Esta sulta Y god faraos gift Me he puesto a jace Porque me ha apetecido Realmente Porque no hay ningún avatar Que me recuerde a este deck Así que Me he puesto a jace Y vamos a ver Contra qué nos enfrentamos El oponente juega primero Eso ya para empezar Tenemos turno 1 Janowar Turno 2 Janowar Turno 3 Secuestrador o balista No me parece mal No es que tengamos Nada muy loco Que hacer Pero bueno El oponente empieza a tape Que siempre es bueno Vamos a tirar De Janowar Robarnos un portal Sería la clave Pero De momento Pues Aguantando Vale Pues el oponente Probablemente está jugando RB Constrictor Verde negra De Constrictor Ya sabéis La serpiente De los contadores Si porque además Lleva balista Y me va a matar El Janowar Que sorpresa Se va a llevar Cuando vea que tengo Otro Janowar Que sorpresa Me interesa el Janowar O me interesa esto Me interesa esto No me apetecía nada Encontrar esa tierra Ok Vale Pues si Es la baraja de Constrictor Porque además lleva los impulsos Meca titán Pues ya está Blanco y en botella Siphoner Vamos a hacer balista De dos No podemos hacerla solo de uno Uy interesante esto Pues casi que le voy a dejar El siphoner No es que no se lo puedo dejar vivo Porque Porque me jode Me interesaría Hacer esto con el portal Ya en la mesa Pero bueno No puedo dejársela viva Vamos a pegar A ver si Con un poco de suerte Dice Me va a pegar un tiro Voy a bloquear Y le saco provecho Pues no Hubiese preferido Que bloquearas Créeme Pero es lo que hay Habría preferido Perder esto Que la balista Pero bueno Aquí la cuestión Es que tenemos ya Dos bichos en el cementerio Que vamos a bajar portal Y a ver si conseguimos Que nos mate alguno más Tiene otra El tío Que pájaro Pues yo tengo un Gerhulk A ver que te parece mejor ¿Jugamos al Gerhulk Ya y vamos a tope? No Lo que voy a hacer Es quitarle la La magana de este Se la voy a quitar Y a ver si con un poco De suerte No me la mate Y la puedo jugar El siguiente turno Junto con el portal Esta partida La veo bien encarada Vale Ahí viene la boa No entiendo por qué No jugar la boa antes Imagino que se la acabará De robar Vamos a jugar portal Vamos portal Jugamos ladrona Manga de estello ¿Cuántas criaturas tenemos? Dos Fase de combate No vamos a pegar Porque no tiene sentido No tenemos ningún Ataque favorable Pero le hemos petado Sus dos motores de robo Así que está bien Y parece que no tiene Quinta tierra Para jugar El mecatitán Por tanto Estamos bien de momento Esto no mola nada Eso sí Pero bueno Llevar a cabo la acción Sí Vale Robo Ok Vamos a ver Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Podemos hacer mecatitán Inflar la ladrona Y la secuestradora Y empezar a pegar Podemos jugar Balista Aquí la historia Es que viene su mecatitán Y va a poner Muchos contadores Porque tiene dos boas Por lo tanto Nos interesa poner El portal Cuanto antes Vamos a hacer Balista de cero Ya que no podemos Matar nada Vamos a hacer Balista de cero Vale Esto se va al pozo Debería haberme lo dejado Esto Para llenar más rápido El cementerio Ya tenemos cuatro cartas Vamos a hacer mecatitán Vamos a bufar aquí De dos Para si bloquea Matarle el riskar Y vamos a bufar Aquí de dos Para si bloquea Matarle el riskar Y vamos a pegar Con estos dos Y vamos a pegar También con Con todo menos Con el janowar Si nos mata el 2-1 Nos hace un favor Me parece bien ¿Pillas 8? Perfecto Esto me lo dejo Porque ahora Quiero petar El mecatitán Para que no tenga bloque Me parece genial A ver si nos pega Con todo Porque va a poner Muchísimos contadores A ver si nos pega Con todo Nosotros sabéis Que ganamos vidas Con el portal Con los blockers Así que Matarnos yo creo Que no nos mata Además le peto El blocker Por tanto bien Vale Vamos a petar aquí Vamos a parar Perdón Y vamos a parar aquí No nos pasa Ni un solo daño Y ahora podremos Reanimarme Mecatitán Desde el cementerio Llevar a cabo La acción Sí Descarto Descarto esto Llevar a cabo La acción Sí Descarto esto Robamos Tierra Que nunca viene mal Vamos a pagar Dos verdes Y uno Vamos a jugar esto Vamos a pagar Uno más Y vamos a petar El mecatitán Esto lo hago así Porque quiero robar Y descartar Uno más Por si acaso Saliese algo Interesante No está mal Vamos a petar esto Buscamos en el mazo Obsequio del dios faraón Vale Y aquí empieza la fiesta Reanimamos Mecatitán Metemos todos los contadores aquí Y como solo tiene un blocker No nos puede bloquear Y por tanto Muere Ok Pues lo hemos conseguido No está mal Submet deck Tampoco es que sea metagame Así que no es una victoria Tampoco demasiado meritoria Pero ha estado bastante bien Vamos a por la segunda Bueno pues ya tenemos aquí A nuestro segundo oponente Vamos a jugar solo dos partidas hoy Vale Porque me he alargado un poquito Con la intro Como os he comentado al principio Sabéis que mañana tenemos gameplay Intentaré que sea de los decks Que propusimos ayer Vale De New Players Y el viernes haremos un Un repaso a todos los spoilers De la nueva edición Y también a Pues a este evento De la beta abierta Vale Voy a leerme bien toda la información Para poder haceros el mejor resumen que pueda Y que Que estéis ahí Informados A tope Joder Me lo mata ya Ahí Buah no no Que no No quiero ni que tenga la energía Lo mato Ok Pues yo ahora te bajo esto Y esto Mira tú por donde Si me lo llegas a tirar A dejar Me habría dequeado eso Lo bueno es que blanco negro No tiene peta artefactos No de normal Salvo que lleve un Este por tres Que ganas vidas Y petas un encantamiento de artefacto Pero puede llevar O debe de llevar Cast out Vale Que nos exilia un permanente Entonces lo normal sería Que no lo haga el portal Sino que lo haga el obsequio Para eso precisamente Llevamos Los Bueno O el Brontodon Así que lo suyo sería Que encontremos el Brontodon Si es que Llega él a tener ese cast out Ángel Bam 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 Interesante ese ángel Vale Esto ya no me hace falta O si No lo voy a tirar Y esto también No voy a pegar Porque voy a ver si pega él Uff Fotre como Como suena eso Reclusión de Ixalan Al guardaos que dejade Me parece brutal Que le hagas eso a eso En lugar de al portal Pero oye Allá tú O al obsequio Vamos a seguir bajando tierras ¿Cuántos bichos tenemos en el cementerio? Dos Vamos a jugar campeona Por supuesto quiero robar Por supuesto quiero tirar esto Y Buah es que el Jannower lo quiero jugar Pero prefiero tirarlo al cementerio Le pego Porque es gratis Quería jugar ese Jannower Pero realmente me interesa más la carta del cementerio Y jugar la balista De cero Uno Dos Tres La balista Cuatro La podría jugar incluso de uno Para pegar un tiro aquí Y serían cinco Él sabe que tengo el portal en la mano Cuando ha jugado la reclusión Ya sabía que tenía el portal en la mano Otra reclusión LOL No entiendo nada Vale Vale no ha bajado tierra Lo cual es importante No hay que dejarlo entrever Eso Vamos a jugar meca titana Aquí Vamos a ir a full Yo creo que sería interesante Jugar meca titana Y ir a full ¿Esto cuánto cuesta? Seis ¿Cuántas criaturas tenemos? Una, dos, tres Es que no llegamos todavía por criaturas Así que Esto sería cuatro Si encontramos otra cinco Pero no es suficiente Vamos a jugar esto Y vamos a ir a full Voy a meter todos los contadores aquí además Voy a pegarle un buen ostión Voy a meter tres y uno Voy a pegar un buen ostión de seis Él ha perdido un Landro Así que Vale Le queda un turno todavía Para llegar al Ángel Igual tienen una tercera reclusión Y me quita el meca titán Ya no me sorprendería nada Pero aquí ya se lo tiene que pensar Porque esto es letal Aquí ya se tiene que pensar Si pega o no pega O tiene remuva lo que hace Porque esto es letal Otra reclusión O sea, tres reclusiones seguidas Me va a quitar el tritón En vez del meca titán Me parece bien Y además me pega Con dos cojones Claro que sí Vale, pues vamos a jugar portal Porque ya va tocando Vamos a jugar balista de cero Y vamos a robar por supuesto A ver qué encontramos A ver qué encontramos Uh, interesante Una, dos, tres, cuatro y cinco Nos falta una criatura en el cementerio Si esto entras enderezado Bueno, aquí la clave está en que él no encuentre el sexto maná para empezar a poner ángeles Pero aún así Vale, pues sí que lo tiene Si dedica su turno a poner un ángel Es que tres reclusiones de Ixalan Pero estamos locos Eh, si dedica su turno a poner un ángel Yo le combo Y si no dedica su turno a poner un ángel Eh, vale que gana cinco Se va a once Pero es que aún así Con la secuestradora se la lío Que flipas Y si pierde el turno tirando contadores Ya ni te cuento Si mata esto y no lo exilia Eh, se la lío Va, lo exilia, tío Joder, es que Telita, eh Venga, va, dime que tengo una criatura ahí al top Bueno, me puedo dequear en realidad Voy a dequearme ahora Antes de ir Ahora sí que tendré criaturas de sobra Sí Que ha caído un tritón Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Pues vamos para allá Vamos a hacer secuestradora Le quitamos el ángel Y bajamos el ángel Secuestradora Te quito el ángel Solo le queda una carta en mano, ¿vale? Pero la probabilidad de que sea un sellar Está ahí Y si le pego recupera el ángel Así que no voy a pegarle Voy a bajar el ángel directamente Sé que la probabilidad es mínima, ¿vale? Pero está Entonces Paso de jugármela A que por pegarle con un 4-4 Tenga un sellar Y me humille y pierda la partida ¿Vale? Le podría haber dejado a dos Pero Y si tiene el sellar Y recupera el ángel Y me pega de cinco Ganando vidas Pierdo Yo de un tío que me ha jugado tres reclusiones de Ixalan Me lo creo todo Sinceramente Lira Vale Pues Pues Necesitamos quitarnos a Lira en medio A ver qué encontramos con la guardabosques No la puedo jugar la guardabosques Porque la tiene en la reclusión Encima no tengo doble blanco Para poder jugar No tengo doble blanco Para poder jugar la habilidad de Además es triple Triple blanco Guau, ni de coña Bueno, pues no podemos pegar Estando Lira ahí Así que vamos a dar turno Podremos pegar cuando la balista sea un 6-6 Es decir, este turno Es que No me había dado cuenta, tío De que me la podía haber liado de esa manera con esto Claro, solo llevo dos copias Y voy y me robo la segunda copia Cuando la tiene aquí Y no la puedo jugar Pero bueno Esto sería clave, ¿eh? Porque un doble explorar Igual me tiro dos criaturas al cementerio Y se la puedo liar Por ejemplo, con una Con otro mecatitán Porque ya que no lo puedo jugar Bueno, sí, el mecatitán sí que lo puedo jugar Me lo ha exiliado normal Está la cosa tensa, ¿eh? Está la cosa tensa Porque con un bicho más Yo le pego con cuatro bichos Pero y si tiene un setel Es que puede tener un setel, ¿eh? Eso Y encima pega, ¿sabes? Que pegue nunca es buena señal Bloqueamos con su ángel Y me quito de tonterías Es que no me quiero ir a cuatro Igual tiene otra lira, ¿eh? Simplemente era pego y bloqueo a la vez Pues tiene otra reclusión de Ixalan, tío Yo estoy flipando con este pavo, ¿eh? Cuatro reclusiones de Ixalan, ¿eh? Voy a decirle algo Porque vamos Joder Aquí lo que me va a quitar es un token A no ser que me quite el obsequio, por supuesto Vale, os he dado cuenta Y me va a quitar el obsequio Dime que no, por favor Dime que me quitas un token Vale, pues me quita el obsequio Ha sido listo No sé si tanto Porque yo tengo letal, creo Sí Me debería haber quitado Ay, no tengo más Me debería haber quitado los bichos No me he dado cuenta de que tenía letal Así que nada Apañado Y dos cero Y para casita Muchas gracias, gente Por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos mañana Con los decks de inicio Y nos vemos el viernes Con la sección de noticias Y la información y demás Sobre la Open Beta Del día 24 27 Del día 27, ¿vale? Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!